Issa Leaplace, ¡presente! Carlito Astudillo, ¡presente! Miguel Polch, ¡presente! María Angélica Sabeli, ¡presente! Mariano Pujadas, ¡presente! Bueno, la verdad es que es una fecha muy particular, los 22 de agosto, para los argentinos. Primero por el renunciamiento de Eva Perón, histórico, y después porque en el 72 fue la masacre de Trelew. Hoy, este año, no se encuentra distinto a todos los años, porque en el medio hubo un juicio, a partir de la apertura de los juicios a lesa humanidad, que tuvo el apoyo de este gobierno nacional, de Néstor y de la actual presidenta Cristina Fernández, se pudieron juzgar a los responsables de la masacre de Trelew, fueron condenados a prisión perpetua tres de los integrantes de la masacre, dos fueron absueltos, uno fue apartado del juicio, y resta determinar también la responsabilidad de Bravo, que fue uno de los que disparó y que está en Estados Unidos, y que estamos esperando su extradición, que un juez de Miami la está denegando. Pero, en definitiva, creo que es una fecha distinta, porque la masacre de Trelew fue considerada un delito de lesa humanidad, se está abriendo otro camino en nuestro país, un camino hacia el fin de la impunidad, es un camino que no tiene que ver solamente con los familiares de las víctimas, con los militantes que provenimos del movimiento de derechos humanos, sino que tiene que ver con toda la sociedad. Todavía el día de hoy, tal vez por la historia de mi generación, que viví más años en dictadura que en democracia, no puedo dejar de sorprenderme que hoy todos estos criminales estén sometidos a juicio, y que se haga en el marco de la democracia y de un gobierno del que me siento orgullosamente participando. Yo creo que uno de los avances más importantes que estos 10 años han generado en la lectura de los hechos políticos y en los hechos criminales ocurridos desde el 24 de marzo del 76, tiene que ver con la clara concepción de que estamos hablando de una dictadura que contó con ejecutores, con partícipes y con un conjunto de sectores de la vida económica, incluso religiosa, que fueron cómplices. Y esto ha reconfigurado el análisis de la etapa, pero también ha reconfigurado las responsabilidades que de a poco van a ir siendo develadas y debidamente juzgadas en cada caso. Y es un acto importante, es un recordatorio a los fusilados en Trelew, y obviamente lo hacemos donde fue la sede del Partido Justicialista, que por iniciativa de Héctor J. Cámpora, brindó las sedes para que sean velados los compañeros que habían sido fusilados en Trelew. Es una reparación no solo histórica, sino que hace a la memoria, a la verdad y a la justicia. ¡Gracias!